En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una palabra que yo creo que no nos ha hecho bien en la iglesia es la palabra transitorio. Cuando un joven se siente llamado a servir al Señor, con el ministerio sacerdotal, en algún momento le explican que primero tiene que recibir el diaconado. Pero el nombre que se le suele dar al diaconado es diaconado transitorio. Esa expresión es relativamente reciente, y esa expresión contrasta con diaconado permanente. El Papa Pablo VI restauró el diaconado permanente. ¿Qué es lo opuesto de permanente? Pues transitorio. De ahí viene la palabra transitorio. Pero yo creo que esa expresión no nos ha hecho mucho bien. Porque da la impresión, como ya hemos dicho, que se trata simplemente de un paso. Incluso voy a decir otra palabra, un requisito. Y ustedes se dan cuenta que en nuestro retiro, hemos destacado que el diaconado es una dimensión esencial de la iglesia. Es una especie de terapia que la iglesia necesita sin cesar. Es una especie de remedio que no se debe perder. Es una especie de vacuna que nunca debe perder su eficacia. ¿Por qué? Porque como hemos explicado, el diaconado surge para sanar la división en la iglesia. Y las principales divisiones en la iglesia provienen de la arrogancia, del egoísmo y de la codicia. Para que la iglesia no se fracture, para que la iglesia no se agriete y rompa en su cabeza, es necesario este remedio bendito y ungido que es el diaconado. Por eso, aunque llegue después, ese nuevo grado, como se dice, del presbiterado, yo quisiera que en ustedes hubiera una espiritualidad, y en mí primero, claro. La espiritualidad del siempre diácono. Yo no soy diácono permanente, pero soy siempre diácono. Yo creo que esa sería la frase. Diácono permanente no soy, porque esa expresión sabemos lo que significa. Los diáconos permanentes, pues suelen ser señores casados, prestan unos servicios en la iglesia, en la liturgia, en la predicación, llevando la comunión. Yo no soy un diácono permanente, pero soy siempre diácono. ¿Por qué? Porque tengo, recibido de Cristo, un encargo de sanar las heridas en la iglesia. De cuidar la unidad de la iglesia. Esa es la grandeza, esa es la belleza del diaconado. Cuidar la iglesia, cuidar las heridas, sanar las heridas en la iglesia. Y por eso, desde ese ángulo, fíjate que uno sí puede entender el texto de Hechos de los Apóstoles. Si no lo miras desde esta perspectiva, el texto de Hechos de los Apóstoles queda incomprensible, porque dice que los eligieron para la administración, y los dos ejemplos que se nos presentan, que son también los dos que se nombran primero en la lista de siete, los dos ejemplos son Esteban y Felipe, y resulta que ninguno de los dos aparece ni como un gran contador, administrador, gerente, jefe de almacén, nada de eso. Más bien, lo que ellos aparecen, o en lo que ellos aparecen, es en una función muy acorde con lo que hemos dicho. Curar la iglesia, cuidar la iglesia, frente a los ataques de arrogancia, egoísmo y codicia. Desde ese ángulo, que les confieso que es un ángulo novedoso, usted eso no lo va a encontrar en muchos libros, no hay mucha literatura sobre eso, desde ese ángulo, usted puede mirar con más claridad el texto bíblico, y yo espero que usted puede mirar con más claridad su propia vocación. No soy diácono permanente, pero soy siempre diácono. ¿Por qué? Porque no importa qué oficio, qué grado del sacramento del orden yo reciba después, se espera el presbiterado, podría llegar el episcopado y todos los honores que eso trae, pero yo quiero ser siempre diácono. Y usted se da cuenta que este es el enfoque que el Papa ha querido que tengamos. Y por eso lo repite con mucha frecuencia a sacerdotes, a comunidades religiosas y también a los señores obispos. Bueno, ya vimos el ejemplo de Esteban. La pregunta que nos hicimos con Esteban fue, ¿Cuál fue el diaconado de Esteban? Y la respuesta fue, fue un diaconado de denuncia. En ese extraño capítulo, capítulo 7, vemos que Esteban hace un recuento de la historia del pueblo de Dios. Uno se siente como estudiando Biblia. Esteban está contando los principales acontecimientos desde los patriarcas, la circuncisión, Egipto, el éxodo. Pero hay un momento en el que Él se detiene, y se detiene en el templo. Y cuando llega al tema del templo, suelta esta frase, que realmente es una bofetada para el Sanedrín. ¿Cómo va a habitar Dios? En casas hechas por hombres. Ahí empieza la denuncia de Él. ¿Por qué? Porque es evidente que los sumos sacerdotes tenían una especie de ídolo en el templo. Pero la palabra ídolo queda grande. Ellos no idolatraban el templo. Ellos manoseaban y usaban el templo para sus intereses. Miraban con desprecio a los demás. Ahí está la arrogancia. Pensaban solo en sí mismos. Por eso admitían lo que Dios rechaza. Como es el caso de admitir a Herodes como rey. Y por eso también, por eso también, llevaban una muy buena vida. Ahí estaba la codicia. Ellos se repartían, el sumo sacerdocio entre ellos. Eso equivale a lo que en Colombia a veces llamamos rosca. Ahí había la rosca. Se repartían. Desobedeciendo la ley. Porque la ley de Moisés nunca habló de un sumo sacerdocio rotativo. Eso se lo inventaron ellos. Usted mira la ley de Moisés y el sumo sacerdocio es vitalicio. Pero esta gente estaba metida en esa codicia. Entonces el diaconado, resumiendo, el diaconado de Esteban es un diaconado de denuncia y esa denuncia va en la línea de la arrogancia, el egoísmo, la codicia. Estamos listos entonces para acercarnos ahora a Felipe. Saulo estaba allí, comienza diciendo el capítulo octavo. Aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judía y Samaría. Persecución que se vuelve misión. Ese es el primer elemento en la vocación de Felipe. La persecución se vuelve misión. Y yo creo que este es un don que necesitamos mucho en nuestro tiempo. Que la persecución se vuelva misión. ¿Por qué digo que la persecución se vuelve misión? Por este versículo. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judía y Samaría. Y si usted lee el versículo 4, dice Los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Es la iglesia entera la que hace misión. Es la iglesia entera la que es misionera. Usted se da cuenta que los expulsan la violencia del Sanedrín expulsa a los cristianos expulsa a los cristianos de Jerusalén pero ellos convierten esa expulsión en una siembra. Y ellos convierten esa persecución en una misión. dentro de ese gran movimiento que hace esa transformación bendita aparece Felipe. Felipe es parte de ese gran movimiento que transforma la persecución en misión y la marginación y la marginación en siembra. Entonces, si nos queremos acercar a la espiritualidad de Felipe Felipe el diácono, por supuesto, no estamos hablando del apóstol. Si nos queremos acercar a la espiritualidad del diácono Felipe el primer elemento que encontramos es un hombre capaz de convertir la persecución en misión y un hombre capaz de convertir la marginación en siembra. ¿Qué suele suceder en el corazón humano cuando nos sentimos atacados? Pues que nos llenamos de algunos de los siguientes sentimientos nos llenamos de amargura nos llenamos de miedo nos llenamos de tristeza cuando llega la marginación cuando llega la persecución normalmente lo que nuestra carne pecadora nuestra carnalidad nuestra humanidad pecadora hace es sentarse sobre una piedra y llorar me marginaron me marginaron me marginaron hubo para todos menos para mí ese es el típico resultado de la persecución en el corazón humano amargura rabia miedo y tristeza esas son las reacciones típicas pero la iglesia en su conjunto y dentro de esa iglesia un hombre el diácono Felipe toma una actitud diferente y vamos a ver que la actitud de Felipe es una actitud gozosa que es lo que a mí más me asombra gozosa entonces dentro de la espiritualidad diaconal que estamos estudiando dentro de esa espiritualidad es vital la capacidad de transformar las persecuciones en misiones y las marginaciones en siembras porque piensen bien lo que sucede cuando surjan enemistades que siempre las hay o sea seamos realistas enemistades tensiones divisiones eso siempre las hay como dice el refrán hasta en las mejores familias pasa eso por todas partes ya se trata de una diócesis una comunidad religiosa siempre sucede eso grandes santos fueron perseguidos fueron marginados el más grande predicador de la antigüedad se disputa entre la iglesia latina con San Agustín y la iglesia griega con San Juan Crisóstomo Juan Crisóstomo ¿qué significa la palabra Crisóstomo? quiere decir boca boca de oro boca de oro el más grande predicador de lengua griega en la antigüedad San Juan Crisóstomo el más grande predicador en lengua latina San Agustín pues este gigante de la predicación en lengua griega San Juan Crisóstomo fue maltratado fue desterrado él era obispo era patriarca en Constantinopla fue desterrado varias veces entonces parte de la espiritualidad diaconal es convertir la persecución no en una fuente de las cuatro palabras que les dije ¿cuáles son las cuatro? amargura rabia miedo tristeza cuando llegue el momento difícil me voy a dejar atrapar por esas cuatro palabras o algunas de ellas amargura rabia miedo tristeza o voy a convertir esa expulsión en un empujón misionero esa es la maravilla esa es la maravilla de esta gente me voy a enredar con el pasado o voy a preparar el futuro esa es otra manera bella de presentar este momento de la iglesia momento en el que está nuestro bendito diácono Felipe le repito la pregunta me voy a enredar me voy a encarcelar en el pasado o voy a preparar un futuro Felipe lo mismo que los demás que salieron de Jerusalén hubiera podido sentarse sobre una piedra y decir con esa expresión yo no sé si es en México me parece que es donde la utilizan que bola de ingratos llega un hombre con el lenguaje del Mesías llega uno con el Evangelio y a darle palo hola no 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 pero que pero que no 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 y llore sobre la piedra Felipe es el ejemplo típico del que no se encarcela en el pasado sino que empieza a construir el futuro yo estoy construyendo el futuro estoy tan ocupado construyendo el futuro que no tengo tiempo de que me encarcelen el pasado estoy construyendo el futuro por supuesto esto nos lleva a un examen de conciencia por lo menos a mi yo leo esto yo miro el ejemplo del glorioso diácono Felipe y me hago una pregunta y yo como reacciono yo lo mío es sentarme sobre la piedra o lo mío es ponerme en camino servir evangelizar sembrar para el futuro bueno ahí estamos en el versículo cuarto versículo cuarto del capítulo octavo mientras tanto los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban así Felipe anunció a Cristo ve él es parte de ese movimiento no se puso a escribir historia calamitatum mearon como sufro que quede para el futuro que se sepa para sufrir yo cinco así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades a donde había bajado aquí viene otro elemento que me parece precioso la persecución es un momento de gracia una ocasión de gracia porque la persecución baja las barreras la persecución baja las barreras no las desaparece pero las baja le voy a dar un ejemplo usted está en un paseo por un lago a su lado hay budistas mazones ateos también cristianos católicos de todo hay ahí en el momento Dios nos libre de una tragedia esas diferencias importan poco si el mazón grado treinta y tres le dice agárrese usted no dice y si me contamino entonces las persecuciones son ocasiones de gracia ¿por qué? hablando un poco más en serio porque una persecución porque un momento difícil me obliga a centrarme en lo esencial las dificultades nos vuelven hombres de lo esencial usted mire que donde hay lujos usted mire que donde abundan las comodidades abundan los caprichos por eso San Francisco de Asís que quiso libres a sus hermanos los quería desposados con la dama pobreza ¿por qué? porque el exceso la comodidad el lujo nos vuelven caprichosos y como tu capricho no va a coincidir con el mío es muy posible que resultemos peleando o peor tu capricho coincide exactamente con el mío y ambos queremos lo mismo y entonces vamos a resultar peleando las persecuciones son bendiciones porque las persecuciones nos devuelven a lo esencial tanto que algunos dicen algunos dicen que lo que le hace falta a la iglesia por lo menos en occidente hoy es una buena persecución y ya está sucediendo de hecho en muchos sentidos solo que el demonio como decía un campesinito padre es que el demonio es puerco el demonio es puerco y el demonio está haciendo la persecución en occidente con demasiada inteligencia y la gente no se da cuenta de lo que está sucediendo están cayendo uno tras otro y no se dan cuenta pero compare usted por ejemplo lo que sucede en occidente de esto vamos a hablar más el día de mañana la situación de la iglesia pero hay que saber a qué iglesia vamos a servir somos diáconos hay que saber a qué iglesia vamos a servir usted compare la situación en occidente y la situación en oriente cuáles son los problemas de la iglesia en oriente los problemas son que una mujer llamada Asia Bibi lleva años encarcelada años en el corredor de la muerte es una esposa y madre separada de su familia separada de sus hijos por haber cometido supuestamente una blasfemia contra el Corán o contra Mahoma ¿cuáles son los problemas de Asia Bibi? ¿me van a matar? ¿volveré a ver a mis hijos? ¿será que logran sacarme de este país? ella está en Pakistán y es pakistaní esos son los problemas de Asia Bibi ¿cuáles son los problemas de los católicos en Alemania en Inglaterra? no sé de Holanda yo hablo siempre con miedo de Holanda ¿cuáles son los problemas de muchos católicos allá? ¿será que el Vaticano va a autorizar la bendición entre mi novio y yo sabiendo que ambos somos hombres? esos son los problemas en Occidente en Oriente dando la sangre en Occidente preguntándose hasta donde puedo hacer que no sea pecado ¿qué contraste oír a uno de esos obispos o sacerdotes de Oriente pidiendo lo básico? necesitamos unas medicinas tenemos un convoy de cristianos extraviados en el desierto pero no dejan entrar la ayuda humanitaria de la Cruz Roja ¿qué hacemos? esos son los problemas de ellos los problemas de Occidente ¿por qué no puedo utilizar anticonceptivos? centrados en el placer centrados en el sexo centrados en la vida cómoda y a todo eso le ponemos una decoración les repito de ese tipo de cosas vamos a hablar cuando mencionemos a qué iglesia vamos a servir entonces ¿qué demuestra eso? que la comodidad el lujo son fuente de corrupción en su primera o segunda intervención frente a nosotros los religiosos lo decía el Papa Francisco la frase de él fue los tiempos gloriosos de las comunidades religiosas siempre han sido los tiempos de mucha penitencia de mucha pobreza o de mucha persecución y las tres cosas se parecen mucho en cambio cuando nosotros los religiosos eso incluye claro a los dominicos cuando nosotros los religiosos nos vamos llenando de comodidad y comodidad y lujo entonces las peleas nuestras ¿cuáles son? un sacerdote que fue un teólogo que fue profesor mío en mis años de formación después de aquellos años pues nos volvimos muy buenos amigos padre enrique aranda se llamaba ya murió hace unos buenos años y el padre enrique me decía te das cuenta decía de nosotros los dominicos para que se note la mediocridad en la que hemos caído en muchas cosas a veces parece que levantamos un poco no sé habría que ver pero me decía el padre enrique te das cuenta que nuestras discusiones nuestras peleas entre dominicos no son pero es que yo quiero evangelizar más no las discusiones son quien tiene la mejor oficina quien tiene el mejor carro entrarse uno de religioso para pelear por esas estupideces y sucede y pasa en el clero diosesano las discusiones no son y usted porque está convirtiendo tanta gente como así esas no son las discusiones las discusiones son y usted porque no lo sacan de esa parroquia que es la vaca lechera la diócesis esas son las discusiones entonces es muy triste es miserable que nosotros caigamos en eso pero porque sucede sucede porque no nos hemos dado cuenta que las persecuciones nos devuelven a lo esencial yo estaba pensando en esta tragedia que se está viviendo en California con los incendios el incendio más grande o los incendios más grandes de la historia de California hay 60 muertes ya certificadas pero hay más de mil personas desaparecidas el número de muertos terrible bueno pero a lo que quiero llegar es al momento en el que se da el aviso tiene que desalojar su casa entonces leí un artículo pues yo tengo familia en California ¿no? obviamente eso me toca leí un artículo sobre eso decía desde el momento en el que le avisen a usted usted tiene minutos minutos yo no sabía a qué velocidad puede correr un incendio yo no sabía yo pensaba que un incendio pues o sea ni siquiera me había planteado el problema a qué velocidad corre un incendio pues uno dice no sé unos cuantos metros por segundo no sé cómo será el primer incendio porque son como 10 incendios que atacaron a California el primero de esos incendios se movía a cerca de 120 kilómetros por hora yo no podía creerlo yo nunca supe esa cifra yo no sabía de eso 120 kilómetros por hora entonces cuando le dicen a usted salga cuando le dicen a usted agarre su auto y corra es porque usted tiene que ganarle a un incendio que viene hacia su casa 120 kilómetros por hora a esa hora usted que agarra a esa hora usted que toma de su casa lo mínimo y lo esencial eso es una persecución la persecución te obliga a llegar a lo esencial a quedarte con lo esencial entonces todos sabemos porque estoy comentando todo esto porque todos sabemos que entre judíos y samaritanos había un pésimo entendimiento todos sabíamos que cuando jesús pasó por samaría lo rechazaron en un lugar ni siquiera le dieron hospedaje todos sabemos que los samaritanos ni siquiera admiten los mismos libros de la escritura que admiten los demás hebreos los samaritanos solo admiten la ley de moisés pero cuando felipe está en este movimiento de persecución guión misión todas esas cosas como que no importan tanto el momento es apremiante y felipe se centra en lo esencial entonces segundo elemento o tercero no se cuantos llevamos segundo elemento de la espiritualidad diaconal la espiritualidad diaconal es la espiritualidad de lo esencial de lo esencial realmente yo necesito esto realmente debo seguir aquí realmente estoy amarrado a esto entonces el diácono es el que sabe transformar la persecución en misión y la marginación en siembra el diácono es el hombre de lo esencial el que se centra en lo esencial estos son los ejemplos que nos está dando Felipe al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba toda la población se interesó por su predicación es decir estamos ante uno de los grandes carismáticos del siglo primero un hombre con poder para expulsar demonios un hombre con poder para hacer milagros y un hombre con una palabra potente un verdadero carismático en el mejor sentido de la palabra ese es Felipe elemento de la espiritualidad diaconal tercer elemento que nos enseña Felipe un diácono es un hombre colmado del Espíritu Santo no se apoya en sus propias fuerzas se apoya en el poder de Dios por eso no será vencido versículo 7 espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos paralíticos y cojos quedaron sanos es un hombre de espíritu es un hombre con el poder del espíritu fascinante y el número 8 hubo pues gran alegría en aquella ciudad o sea que lo que debía ser cuáles eran las cuatro palabras de la persecución amargura rabia rabia miedo tristeza tristeza se convierte en que en una fiesta es como una transmutación Jesús en Caná transformó el agua en vino podemos decir que el diácono tiene esta espiritualidad maravillosa para transformar ese vinagre agrio de la amargura de la tristeza convertirlo en que convertirlo en el vino gozoso de la pascua de la celebración para eso recibimos el ministerio y recuerde lo que dijimos antes no soy diácono permanente pero soy siempre diácono y por consiguiente esta es la espiritualidad que yo tengo que llevar esta espiritualidad hubo gran alegría luego viene el acontecimiento de un hombre llamado Simón el mago Simón que es de donde viene la palabra Simonía Simón quería comprar el poder bueno leamos ese pedacito dice había llegado a aquellas ciudades que Felipe un hombre llamado Simón tenía muy impresionada la gente Samaría con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje todos estaban pendientes de él pequeños y grandes y decían este es el poder de Dios pues se hablaba de un tal gran poder de Dios desde hacía tiempo los tenía alucinados con sus artes mágicas y la gente lo seguía pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús el Mesías tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse que está haciendo Felipe ahí entonces está haciendo una obra maravillosa podemos llamar esa obra purificación de la fe entonces el diácono siguiendo el ejemplo de este Felipe está llamado a eso la gente tiene una fe confusa muchas veces medio mágica cargada de miedos cargada de cargada de supersticiones a mi me impacta como las supersticiones siguen en nuestra época si usted toma los periódicos de todo el mundo prácticamente de todo el mundo la India Tanzania Canadá Panamá Japón usted toma periódicos de todo el mundo usted ve que hay pocas cosas que tienen en común por supuesto todos los periódicos van a traer noticias pero después de las noticias ¿sabe cuál es el elemento que tienen todos los periódicos en común? usted va a adivinarlo porque es una persona inteligente ¿cuál será el elemento que tienen todos los periódicos en común además de que todos dan noticias que es lo obvio ¿no? por ejemplo no todos tienen avisos clasificados eso no es cierto el horóscopo nosotros en esta cultura nuestra hablamos de un horóscopo de 12 constelaciones en algunos países utilizan un horóscopo que utiliza otra distribución por ejemplo por ejemplo según el calendario chino que tiene no sé cuántos animales yo he tratado de no averiguar en qué año nací yo según el calendario chino porque hay uno que es el año de la rata entonces 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 uno no sabe en qué año nació oiga y la gente según el calendario chino cree que hay años según los animalitos esos que el mico la rata el gallo el perro el gato no sé según esos animalitos ellos creen que hay años que son de buen augurio oiga y usted mira la tasa de nacimientos y resulta que el año que se supone que es de buena suerte la cantidad de gente que nace entonces usted se imagina esas mujeres que muchas de ellas son ateas completamente ateas no creen en nada porque así las formó el régimen comunista y sin embargo dicen tengo que embarazarme ahora para que alcance a nacer en el año qué sé yo el año de buena suerte que no sé cuál es tampoco ni me interesa entonces el diácono es el hombre que purifica es el hombre que toma lo que hay toma lo que hay y lo acerca a lo que debe haber me parece tan bonito esa espiritualidad tomar lo que hay qué hay aquí usted por ejemplo cuando vaya a sus misiones que tiene una cara de misionero que no puede con ella usted lo manden allá a sus misiones usted se va a encontrar con que la gente está llena de supersticiones entonces el diácono toma lo que hay y lo acerca lo empuja lo impulsa lo levanta hacia lo que debe haber eso es lo que algunos llaman la espiritualidad del acompañamiento Felipe toma lo que hay la gente era supersticiosa estaban ahí medio atontados otros dirían embrujados hay el gran poder el gran poder llegó a nuestro pueblo el gran poder Felipe se centra en qué mire aquí dicen que se centró Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús el Mesías ustedes están con el gran poder pues el gran poder es Jesús el Mesías y los llevó a Jesús y los llevó a los sacramentos eso es importante la espiritualidad diaconal es una espiritualidad sacramental hay que llegar al sacramento fíjese que un versículo dos versículos atrás nos había dicho la ciudad se llenó de gran alegría pero un momentico la alegría no es la meta varios de ustedes tienen unos carismas muy grandes para trabajar con niños para trabajar con jóvenes y entonces qué está pasando hoy en la pastoral juvenil está pasando que algunos evangelizadores se contentan con que la gente quedó contenta para ellos es suficiente que la gente quedó contenta mire estaban felices estuvieron muy bien y hubo confesiones no, no se organizaron confesiones salieron animados para la adoración eucarística para la misa no, eso realmente no pero salieron muy contentos hoy me parece que algunas misiones las miden por el número de fotos yo creo que tomaron por lo menos cuatrocientas quince fotos impresionante cuatrocientas quince y tú estuviste en misión también no, yo fui a otra vereda y allá cómo te fue quinientas cuarenta fotos impresionante quinientas cuarenta fotos y de esas cuantos selfies hombre cómo vamos a medir la evangelización solamente porque la gente esté contenta fíjate aquí dice muy claro es que la bendita palabra de Dios cómo nos enseña aquí dice claro la gente estaba feliz se quedó Felipe con eso no hasta dónde los llevó hasta el bautismo hasta el sacramento pero ya dije una mentira o mejor dicho algo incompleto no los llevó hasta el bautismo hasta dónde los llevó hasta la confirmación uno de los textos fundamentales sobre el sacramento de la confirmación es este que tenemos aquí mire incluso Simón creyó y se hizo bautizar no se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticias de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios les enviaron a Pedro y a Juan bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y sólo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús o sea que la evangelización de Felipe hasta donde llegó finalmente bautismo confirmación podemos suponer aunque no lo dice el texto de Eucaristía se llama sacramentos de la iniciación entonces el bautismo el diácono el diácono que es el diácono es aquel que tiene como misión muy peculiar la evangelización inicial sacramentos de la iniciación que hermosura Felipe no se quedó en que ya están contentos 608 fotos él no se quedó en eso él los llevó hasta los sacramentos hasta los sacramentos la evangelización llega hasta los sacramentos usted no crea la conversión de nadie si no lo ve arrodillado confesándose usted no crea que la evangelización se ha logrado si usted no ve a la persona enamorada de Jesucristo singularmente en su presencia eucarística usted no crea en una evangelización que no llega hasta allá estaba contenta la gente se abrazaban mire lloraban cuando se despidieron lloraban eso se me colgaban del cuello con un dolor con un pesar confesiones no no hubo confesiones pero lloraban adoración eucarística tampoco pero lloraban y lloraban y lloraban y se tomaban fotos tiene tiene que llegar la evangelización tiene que llegar hasta los sacramentos tiene que llegar hasta los sacramentos es hasta que te vea hasta que te vea si vas a llorar que llores pero hasta que te vea llorando de gozo ante Jesucristo eucaristía ahí si o sea Felipe es un modelo de evangelización completa esta es evangelización potente evangelización completa y esa es espiritualidad diaconal al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el espíritu les ofreció dinero denme a mí también ese poder de modo que a quien yo imponga las manos reciba el espíritu pregunta este Simón era bautizado si así Dios lo dijo tres versículos atrás lo dijo era bautizado y sin embargo fíjate el pecado tan horroroso que comete por eso digo que los hechos de los apóstoles es una lectura obligada es muy importante esta lectura porque lo pone a uno en una tónica de realismo fíjate era bautizado y mira con las que sale entonces no idealicemos tampoco tanto a los primeros cristianos dice aquí les ofreció dinero Pedro le contestó con gran delicadeza agrego yo al infierno tú y tu dinero como has pensado comprar el don de Dios con dinero no puedes esperar nada ni tomar parte en esto tus pensamientos no son rectos ante Dios arrepiéntete de esa maldad tuya ruega al Señor que te perdone por tus intenciones entonces Simón el Mago que era un milenial dijo me siento ofendido y discriminado dijo dijo Simón ay Dios mío es que se nos meten unas estupideces en la iglesia católica ahora todo el mundo se han dado cuenta que todo el mundo vive ofendido todos viven ofendidos y el que no está ofendido le interrumpieron el libre como llaman ahora libre libre desarrollo de la personalidad le interrumpieron el libre desarrollo de la personalidad fíjate la libertad con la que hablan los apóstoles este es el mismo Pedro que unos capítulos atrás les había dicho a las autoridades judías ustedes mataron a Cristo a mí me encanta hay una palabra ¿no? en griego que es la palabra parresía esa palabra hay que recordarla porque parresía es la actitud desenvuelta y valiente del que presenta la verdad cuidado no por desahogo eso nos lo enseñó San Juan Bosco no por desahogo no es porque aquí yo me voy a ¿cómo es que dice mi hermano? yo me voy a despachar esto no es que yo aquí me voy a despachar no esto no es por desahogarse uno no es por lucirse no es por ganar una discusión es porque la verdad de Dios está en juego y fíjate entonces como le habla Simón Simón Pedro le habla a Simón el Mago arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que te perdone por tus intenciones si es posible porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad ustedes pueden revisar la Biblia se darán cuenta que en ninguna parte hay un regaño tan fuerte como este regaño brutal del apóstol quiero decir no hay regaño del apóstol más fuerte que este Simón respondió rueguen ustedes al Señor por mi para que no venga sobre mi nada de lo que han dicho se alcanzó a impresionar cierto Pedro y Juan dieron testimonio y después de predicar la palabra del Señor volvieron a Jerusalén por el camino evangelizaron varios pueblos de Samaría esta gente no perdía el tiempo no perdían el tiempo es impresionante un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza no pasa nadie en esos momentos Felipe se levantó y se puso en camino y justamente pasó un etíope un eunuco de Candaces reina de Etiopía alto funcionario el que la reina encargaba la administración de su tesoro pero un momento espere que aquí hay que recordar la geografía aquí hay un tema geográfico muy complicado porque usted sabe donde está Jerusalén y usted sabe que Samaría está al norte de Jerusalén y usted sabe que la franja de Gaza queda al sur occidente de Jerusalén o sea que si el mapa estuviera aquí viéndolo como lo ven ustedes aquí está Jerusalén aquí va Samaría y aquí queda la franja de Gaza aquí queda la carretera donde lo mandó el ángel hay una distancia bárbara entre eso amigos estamos ante uno de los milagros más hermosos de este hombre el diácono Felipe es un don es un don de Dios un don de agilidad yo sé que hay gente a la que no le gustan mucho los temas de milagros y son incrédulos pero este es el don de agilidad una persona no puede recorrer eso en un día por ejemplo y aquí se presenta realmente como si fuera inmediatamente tenemos otros testimonios del don milagroso de agilidad si claro tenemos el caso de Elías Elías el profeta él tenía también el don de agilidad el rey Ahab discute con Elías y le dice el rey Ahab no sino dice como es este que se encuentra con Elías que le dice pero si yo me he encontrado contigo y digo que estás aquí viene la gente y luego ya no vas a estar porque Dios le concedió a Elías ese don de agilidad San Junípero Serra canonizado por el Papa Francisco gran evangelizador de California recorrió distancias de miles y miles de kilómetros a día de hoy nadie puede explicar como lo hacía sobre todo porque el hombre era un poco cojo tenía problemas en una pierna o sea que es más reteñido el milagro entonces usted toma usted toma lo que es Ciudad de México suba un poquitico como hacia San Luis Potosí ahí había misiones de franciscanos desde antiguo y piense donde están Los Ángeles San Francisco Sacramento en el norte de California esas eran las distancias que recorría pero el problema está en que él recorría eso en materia de días a veces nadie puede explicar como sucedía eso o sea que los milagros pasan a mi me gustaría mucho yo le pido a Dios como pues yo he sido mediocre y pecador en tantas cosas yo le pido a Dios que ustedes sean hombres verdaderamente de espíritu porque ustedes van a ver el poder de Dios se ha metido incredulidad en la iglesia católica pero los milagros existen y aunque uno no tiene que ir detrás de los milagros y estarlos persiguiendo los milagros pasan y este es un caso y usted va a ver lo que va a suceder después con Felipe vamos a terminar de leer la historia de este funcionario y usted ve que los milagros pasan entonces es bueno estar abiertos a los milagros ¿por qué? porque dice el apóstol San Pablo que nosotros estamos peleando contra las fuerzas oscuras del mal entonces si los enemigos son demonios poderosos no tiene nada de raro que Dios otorgue a su pueblo y a sus siervos herramientas poderosas entonces yo les pido a ustedes que sean diáconos y sacerdotes abiertos a los milagros abiertos al poder del espíritu porque ese es el tamaño de los problemas que tenemos hoy necesitamos gente con poder del espíritu santo y yo creo que nosotros vamos a ver milagros yo he visto con estos ojos yo he visto milagros yo sé que los milagros suceden entonces es muy importante que nosotros no miremos nuestro ministerio únicamente como una labor humana es el señor el que está en usted es el señor el que obra a través de usted y el señor obra maravillas entonces es muy importante que nuestro diaconado o sacerdocio esté abierto a las maravillas del señor le pido ese favor elemento del diaconado espiritualidad diaconal según Felipe abiertos a los prodigios y maravillas del señor ya nos había dicho antes el texto que él hacía milagros sanaciones exorcismos pero ahora con más claridad lo vemos en ese milagro que se llama el milagro de la agilidad agilidad sobrenatural san junípero serra elías este hombre no confundirlo con otro don también prodigioso que es la bilocación la bilocación no es recorrer grandes distancias sino estar en dos lugares al tiempo como le pasó al padre pío como le pasó a san martín de porres esas cosas suceden por favor no vivan ustedes un diaconado incrédulo un sacerdocio incrédulo que eso se le entra a uno por lo menos lo tienta tenemos que ser hombres abiertos al poder incomparable de Dios y Dios puede hacer cosas prodigiosas y las está haciendo allí donde hay fe si nos falta fe pues entonces ahí si le cerramos la llave a las maravillas de Dios bueno terminemos de leer esta historia y vamos cerrando el ejemplo de Felipe que yo creo que nos está enseñando muchas cosas se levantó y se puso en camino justamente pasó un etíope o sea fíjate como en el mismo versículo dice se levantó y se puso en camino estaba en San María y ahora dice que está en ese camino bueno bendito Dios regresaba el eunuco este el funcionario regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías el espíritu dijo a Felipe fíjate como Felipe es un hombre carismático abierto al poder del espíritu él no se guía solamente por su intuición su inteligencia él tiene su oído despierto para lo que Dios quiera es un hombre impresionante yo dije por allá hace años estuve predicando de este hombre y dije y eso quedó grabado que debería haber una fiesta litúrgica del diácono Felipe y alguien me respondió que si existe es una fiesta prácticamente olvidada tengo que desenterrar esa fecha saber cuál es la fecha del diácono Felipe porque todo el mundo lo confunde como ya hemos dicho con el apóstol Felipe Felipe corría le oía leer al profeta Isaías ¿entiendes lo que estás leyendo? el etíope contestó ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este fue llevado como oveja al matadero salto unos versículos el etíope preguntó ¿a quién se refiere el profeta a sí mismo o a otro? Felipe entonces empezó a hablar y anunciarle a Jesús partiendo este texto de la escritura siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua el etíope dijo aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿si ves? toda evangelización llega hasta hasta los sacramentos usted no se contente con menos la evangelización tiene que llegar hasta los sacramentos en ninguna parte dice evangelicen hasta llegar a las selfies no evangelicen hasta llegar a los sacramentos San León Magno decía lo que era visible en Cristo pasó a los sacramentos por eso también hemos dicho en otra predicación que la liturgia y los sacramentos es poner a la gente en contacto es el momento en el que usted desaparece y es muy bonito este texto mire como termina entonces hizo parar su carro bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco apenas salieron del agua el espíritu del señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo el don de la agilidad que tenía un don sobrenatural que tenía este hombre bueno ustedes se dan cuenta que la historia de Felipe es una historia mucho más feliz que la de Esteban la de Esteban acabó un poco cruel cruel según los ojos humanos gloriosa ¿no? porque fue su entrada en el cielo hermanos notemos que Felipe vive su espiritualidad diaconal si fuéramos a resumir todos esos puntos que ustedes han ido escribiendo podemos decir que la espiritualidad de Felipe es la espiritualidad del anuncio la espiritualidad de Esteban era la espiritualidad de la denuncia la espiritualidad de Felipe es la espiritualidad del anuncio si usted junta esas dos entonces ¿a qué conclusión llega? a que un diácono tiene que denunciar y anunciar esa es prácticamente la definición del profeta esa es la definición del profeta eso no me lo invento yo eso está ahí usted se da cuenta que la espiritualidad diaconal de Esteban es la espiritualidad de la denuncia la espiritualidad diaconal de Felipe es la espiritualidad del anuncio ¿qué nos enseña la escritura sobre la espiritualidad diaconal que es denuncia y anuncio? es profetismo un profetismo que jamás jamás debe desaparecer en la Santa Iglesia Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio y siempre por los siglos de los siglos Amén